Voy a comenzar haciéndole una pregunta. Quería saber, ¿cuántos de aquí saben cómo inició la Iglesia Dentista? ¿Cómo surgió la Iglesia Dentista? Me gustaría saber, ¿qué saben ustedes? ¿Algún aporte? ¿Algo que sepan? No sé. ¿Algo que se les ocurra? ¿Surgimos de un error? ¿Ya? ¿Algo más? Surgieron del estudio de la Biblia. Sí. Ya. Surgieron de pioneros que eran muy apasionados por la obra del Señor. Exactamente. Justamente de eso vamos a hablar hoy día y se caracterizó más que nada por el gran chasco. Y me gustaría que proyectaran el PowerPoint. ¿Y por qué se caracteriza el gran chasco? Porque Jesús no regresó. Vamos a ver un poco de la historia de esto. Esto partió por Guillermo Miller o William Miller, como quieran llamarlo. ¿Y quién era él? Era un granjero de Nueva York, ministro de la Iglesia Bautista y estudió por 15 años la Biblia. En 1840-1844 surgió el movimiento Millerista. Este destacaba por la proclamación del regreso de Jesús a la Tierra. El mensaje que Miller estudió era, así como el primer advenimiento de Jesucristo fue predicho en Daniel 9, su segundo advenimiento es identificado en Daniel 8.14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, yo creo que Miller dijo, no, dijo, yo quiero sacar el cálculo, ya voy a sumar, voy a restar, y dijo, el 22 de octubre yo creo que va a venir Cristo. Y estas son las profecías estudiadas. Esto fue más o menos lo que hizo Miller. En 1818, él descubre que en 1844 va a venir Jesús, pero decide mejor no decirlo, no proclamarlo. Y luego, después de 13 años, en 1831, él comienza a predicar el regreso de Jesús para 1844. Esto se conocía como el movimiento Millerista. Y luego en 1844 fue el mensaje de dulce como miel en la boca. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? En Apocalipsis 10, nos encontramos lo siguiente. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Bueno, aquí está el gran chasco, y fue donde decenas de personas esperaron a Jesús el 22 de octubre de 1844. Y me gustaría que vieran esa imagen, que fue cuando el Pastor Luis González, para los que lo conocen, viajó a este lugar. Y ahí, donde se ven rocas, que es el lugar de Witch Hall de Nueva York, en Estados Unidos, ahí fue donde nuestros pioneros adventistas y, bueno, el grupo guerrierista, esperó la segunda venida. Y esperaron todo el día, del 22 de octubre de 1844, hasta la medianoche. Muchos de los que pertenecían a este movimiento se decepcionaron. Yo creo que si a uno le dicen, Jesús va a venir mañana, todos vamos a estar contentos, todos vamos a estar esperando, súper ansiosos, pero, ¿qué pasa si no vienen? ¿Nos desilusionamos? Los miedistas pensaban que la tierra era el santuario que sería purificado. Ellos pensaron que la profecía se refería a que la tierra era el santuario, y este sería purificado de alguna forma. En realidad, lo que sería purificado era el santuario celestial, y no la tierra. El 22 de octubre, realmente Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo, y dio inicio a la hora del juicio. Entonces, la profecía que había estudiado Miller estaba mal estudiada, y la Biblia ya sabía que iba a estar mal estudiada, y que iba a haber un grupo de pioneros que iba a tratar de averiguar la segunda venida. Y yo quería compartirles un dato súper interesante que encontré. Que cuando fue en Lanchasco, nuestros pioneros eran muy jóvenes. De hecho, tenían 23 años, Elena de Guay tenía 16 años, y había uno que tenía 13 años y uno que tenía 10. Pero como aún eran un poco pequeños, los ayudó José Bates, que tenía 52 años. Y estos fueron, o sea, los pioneros que nosotros conocemos, son los que después llevaron a cabo la iglesia del dentista. Y nosotros aquí tenemos un poco de respaldo bíblico, de por qué Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo. En Hebreos 8.2 dice, Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre. En Primera de Juan 2.1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado. Tenemos para con él el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que me condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Luego de que fue el gran chasco, los pioneros que quedaron, porque el grupo de miguelistas se dividió, y quedó un grupo que ya no siguió creyendo, y otro que siguió, dijo, vamos a estudiar mejor la profecía, porque vamos a dar mejor el mensaje. Y ahí es donde destacan nuestros pioneros. Entonces yo ahora les pregunto, a ustedes, mis queridos hermanos, ¿están preparados para que Jesús venga? ¿Están listos para la segunda venida? Amén. Los invito a orar. Queremos nuestro orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te queremos agradecer porque nos tienes aquí en tu casa de adoración. También te queremos pedir tu ayuda, Señor, para poder prepararnos para tu segunda venida, para que, Señor, no haya falsos profetas, que nos engañen, ni alguna cosa, Señor, que nos pueda dejar de tu camino. Te queremos pedir por cada hermano, Señor, que tú lo ilumines, que tú seas con él, y lo ayudes, Señor, en todo momento, y en toda situación. Te queremos pedir una bendición especial para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.